Y quiero dar la bienvenida a Cecilia Ozan, politóloga, magíster en comunicación política, consultora y analista política. Bienvenida Cecilia, gracias por acompañarnos. Buenas tardes Ana María, muchísimas gracias por la posibilidad de participar en este espacio. Cecilia, bueno, le pregunto, ¿cómo vio usted el debate? ¿Hay alguno que podamos decir que fue el ganador del debate? Y también mi siguiente pregunta es, ¿crees tú que después de ese debate haya habido alguien que se vaya para el otro candidato un cambio de votante? Bueno, este debate fue muy particular, sobre todo en comparación al anterior, que se lo criticó mucho porque decían que era un poco aburrido en líneas generales. En cambio, este, al tener una dinámica un poco más abierta, la posibilidad de repreguntarse entre los candidatos, modificó dicha dinámica, entonces lo hizo un poco más interesante. Interesante más que nada en términos televisivos, porque en cuestión de propuestas se habló un poco. De todas maneras, las propuestas, o se espera que las propuestas no sean el tema central dentro de los debates, en una instancia como este, sobre todo en Argentina. Sino lo que se estaba evaluando en algún punto eran otros temas, otros aspectos que tenían que ver más que nada con la comunicación no verbal, cómo respondían al ataque del otro. Y, bueno, eso por lo visto causó muchísimo interés en la audiencia porque dicen que registró picos de audiencia cerca de 44 puntos, lo cual es mucho, es mucho acá en Argentina. ¿Y eso puede modificar los resultados del día 19 de noviembre? Probablemente sí. Probablemente sí porque recordemos que en las elecciones del pasado 22 de octubre quedó un escenario particular dentro de la política argentina, quedó un escenario de tercios, como se llama. ¿Esto qué significa? Que hubieron tres candidatos, esos dos, Massa, Milley y Patricia Bullrich, que obtuvieron cerca del 30% cada uno. Una situación que no pasaba hacía muchísimo tiempo. Entonces, en esta instancia de ballotage, esos votantes que pertenecían o habían votado a Patricia Bullrich, no se sabe todavía muy bien para qué lado se van a inclinar. Así que es probable que este debate haya esclarecido la decisión de varios, pero no hay respuestas únicas, certeras al 100%. Y te pregunto, Cecilia, de acuerdo a los últimos sondeos, ¿cómo van los sondeos? Tenía entendido que el margen es muy pequeño entre los dos candidatos, es decir, están yendo a unas elecciones prácticamente a ciegas, en donde todo puede pasar. Exacto, todo puede pasar, y sobre todo en Argentina. Sondeos, encuestas, hay muchísimas circulando desde hace tiempo. De hecho, es más, se ha cuestionado la veracidad de muchas. Se pasa muchas veces que hay un sector de la población que no dice, al momento de que es encuestado, a quién va a votar o miente. O directamente elige en el último segundo, o sea, dentro del cuarto oscuro. Por lo que se sabe, sí, están cabeza a cabeza, como se dice acá, y nos vamos a enterar seguramente el mismo domingo. En cuanto a los resultados, que me lo preguntabas anteriormente y no te lo respondí, discúlpame, Ana María, se ha hablado mucho de quién ganó el debate, y aparentemente, por los comentarios, la conversación que hay en las redes, sería Massa quien se posicionó mejor en este debate, por la calidad de su argumentación, su seguridad, al momento de hablarle al otro candidato. Dirías tú, Cecilia, entonces, que pesó ahí un expertiz político que tiene Massa más que Milley, que supo cómo manejar, cómo llevar a cabo el debate, ser él el que planteaba los temas en el debate, actuar con mucha más tranquilidad, y vimos a un Milley bastante más inexperto políticamente. Así es, así es. Muchos comentan eso, y bueno, también apoyo esa forma de ver cómo se desenvolvió el debate. Se nota la profesionalización que hay en la figura de Massa y en el equipo de Massa, porque no solamente cómo se desempeñó en el escenario, cómo preguntaba, que no era tan espontáneo, eso estaba preparado y está perfecto, los debates se tienen que preparar a la perfección para que resulten bien, sino todo el equipo de comunicación que estaba atrás, acompañándolo, lo cual se podía ver o chequear a través de las redes sociales, como a medida que, por ejemplo, Massa acotaba sobre un tema, le publicaba en las distintas redes sociales ese tema, ¿bien? Por el lado de Milley, se notó cierta debilidad o fragilidad en ese equipo de comunicación que no supo acompañarlo en los momentos clave o prepararle las respuestas adecuadas para evitar que cayera en situaciones incómodas. Hay un momento que seguramente lo tienen que haber visto, cuando les cede la palabra nuevamente a Massa, es algo nunca visto. Ahora, Cecilia, te pregunto, ¿cuál es la agenda un poco de los candidatos en estos días previos ya al balotaje que viene este fin de semana? ¿Cómo se está viviendo este ambiente preelectoral? ¿Y cómo está recibiendo la ciudadanía esta incertidumbre? ¿Y el mercado económico, que es un tema, pues, quizás el tema crucial en este momento en Argentina? Sí, por lo que se ve en los medios de comunicación, los candidatos están aprovechando para tener los últimos contactos con la población a través de actos públicos y, en el caso de Massa, con reuniones con algunos organismos o sindicatos dentro de lo posible, hasta el viernes que arranca la veda. Si no me equivoco, el día de hoy mi ley también estaba en una actividad pública. Hasta, bueno, esta tarde lo tengan permitido. Y, sí, el tema económico para los argentinos es clave. Es clave. Se ha hablado mucho al respecto que uno de los principales intereses del ciudadano argentino, el primero, podría decir, es en materia económica. La instabilidad, la inflación, problemas de empleo, desempleo, son claves en la agenda pública, seguido por seguridad. Y los mercados, al parecer, también están expectantes con respecto a los resultados del próximo domingo. Todos estamos expectantes. Bueno, pues, a nivel internacional también todos estamos como muy expectantes de saber y de conocer qué es lo que pueda suceder en Argentina. Cecilia, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti.